Bueno gente de YouTube, como andan? Soy Matías Beltramo y les traigo un nuevo video para el canal En este caso me acabo reencontrando que estoy revisando el YouTube Porque, bueno, estaba buscando una cosa y por ahí entró mi canal para ver que onda Me estoy dando cuenta que ya estamos llegando a los 100 suscriptores Nos faltan 8 seguidores más y ya llegamos a los 100 Bueno, los que les vengo a traer en este video es específicamente algo que ustedes me venían pidiendo mucho Y yo no le di bola al canal porque esto ocupa mucho tiempo con la escuela Y es que volvió el mando Red Dragon Saturn al canal ¿Qué está pasando gente? Mucha gente me está preguntando en los comentarios Que después de jugar un buen rato con el mando Sinceramente en el juego se le pone que se le aprietan los botones solo Y que les deja de funcionar y no sé Yo simplemente les traigo una recomendación que fue lo que yo les dije en uno de mis videos Es que el mando siempre tiene que estar Esperen que repete el flash El mando nunca tiene que estar en DualShock Tiene que estar en la X de Xbox 360 No tiene nada que ver que el mando tenga que estar conectado a la PC Cable a tierra, no sé qué Yo lo tengo conectado a mi PC ya hace varios años A ver cuando fue la última vez que subí el video y lo tengo acá Espérenme un segundito que me voy a fijar La última vez que yo subí el video del mando Fue hace 5 meses Subí el video de reparando el mando Saturn Bueno gente Sinceramente yo les dije en un video Que este puede ser uno de los pasos más fácil para que el mando ande Que uno de los pasos más fácil era conectarlo directamente con el cable USB Y ver las correcciones que ahora las voy a mostrar en pantalla de nuevo Bueno gente Ya viendo acá como estoy en YouTube Me fui acá abajo a los comentarios Directamente a ver que quiero ver uno de los comentarios que tiene acá Este de Franco F. Gómez Me pregunta Dice Después de un rato de jugar el mando se vuelve loco Se aprietan botones solos Ya me pasó con dos comprados en diferentes momentos Leí por ahí que hay que colocarle puesta a tierra en la PC Yo por ejemplo en mi PC Si mal no recuerdo no tengo puesta a tierra Así que eso puede ser problema de tu computadora Dice ¿Cómo puesta a tierra? Que la instalación está conectada a tierra Decís Esto responde Lukitas Carp Después Max Campo dice ¿Cómo lo solucionaste bro? A mí me pasa lo mismo Siendo que es nuevo El mismo chico pone Bro ya lo solucionaste De vuelta pone Ya lo solucioné Ahora juego de 10 ¿Cómo lo solucionaste? Me pasa lo mismo literal Se me aprieta el gatillo solo Alguno responde y ayude Me pasa lo mismo Bueno gente Son todos los comentarios similares Todos los comentarios son similares A los que le está pasando con el problema del mando Voy a hacer un corte y lo volvemos Bueno gente Acá Ya volví Estamos en la página principal De la computadora Como yo les dije Vamos a entrar a Windows Y acá vamos a buscar donde dice Panel de control Le vamos a dar a hardware y sonidos Y ver dispositivos e impresoras Acá ya me cargó la página Como ven La página El archivo Esto se lo vamos a hacer más fácil Para que ustedes entiendan Lo vamos a Clickear acá Y lo vamos a pasar a pantalla de inicio Como ven Esto es para hacerlo más rápido Sin tener que hacer todo ese paso Cerramos lo que es panel de control Y vamos a entrar acá ¿Dónde está? Vamos a ver Vamos a entrar Donde dice General Seguridad Detalle Versiones anteriores Y vamos a entrar a avanzados En avanzados Dice Archivo listo para abrirse Permitir que este archivo tenga el contenido La nada de aceptar Bueno una vez que le den a aceptar Dejan este loguito acá Y ahora si entran A panel de control Entran a ver dispositivos e impresoras Le cliquean en el clic derecho Y dicen configuración del dispositivo Le van a dar propiedades Y como ven gente Acá se les va a abrir de vuelta el panelcito Que yo ya les había mostrado Completamente Ustedes lo que van a hacer Es moverse Como ven Yo me estoy moviendo Con el analógico izquierdo Ven Estoy moviendo ese cuadrito Que ven Que es como una cruz Los gatillos Yo siempre les comento Que antes de jugar Comprueben que esto le funcione Y no les esté fallando Como por ejemplo Ven Acá donde yo tengo las flechitas Se van a prender estos dos botoncitos Que son el R1 y el L1 L1 R1 L1 R1 Ahora L2 Se mueve el eje Z Acá arriba L2 Y R2 Lo ven Se comprime Después bueno Tienen las teclas Los botones Acá Con esto Usan para mover las flechitas Como están viendo Ven Miren Ven Para allá Para allá Para arriba Como ven El mando acá arriba Tiene esta flechita Que ustedes hacen así Con los dedos Y puede girar Ven Que se va rotando Ahí Listo Bueno gente Otro paso más Que les voy a mostrar Es lo siguiente Bueno gente Sinceramente Yo les había dicho En un video anterior Vamos a bajarlo En un video anterior Yo les he dicho Que ustedes pueden Leer el manual Miren Si ustedes no pueden Conseguir este manual Porque no se los trajo O lo perdieron Yo en el link De la descripción De este video Les voy a dejar Un enlace directo A Red Dragon Saturn Donde está En varios idiomas Castellanos Inglés Y portugués El El manualcito Del joystick Como ven Acá les dice Como conectar El El Mando Un comentario Me dijo Que el Chico no tenía Para conectar Que no tenía Para ponerse de Bro Si vos estás Viendo de vuelta Este video Te digo Que simplemente Lo conectes Al cable USB En la computadora Simplemente Así te van a dar Y vas a tener Que hacer los mismos Pasos que yo Expliqué en el primer video Después Le van a dar Van a entrar A panel de control Como dice Panel de control Dispositivos E impresoras Ahí está marcado Con flechas Una vez Que aparece El dibujito Del mando Van a tener Que poner Seleccionar Control Y después Ahí les va a aparecer Eso Ese cartelito Le van a dar Donde dice Propiedades Y les va a aparecer Por último Este recuadro Donde van a tener Que hacer Todos los movimientos Del mando Acá Es lo que dice Que es compatible Como ven Es solamente compatible Para Playstation 3 PS3 No va No es compatible Ni Playstation 4 Ni Playstation 5 Si tienen Playstation 4 O 5 No compran el mando Este para jugar Porque va a ser Un gastadero de plata Y no lo van a perutilizar Como ven Cable USB Todo Así que gente Si no les funcionó El primer paso Que era Como yo les mostré Van a tener que poner Esto Este disco chiquitito En la computadora Yo por ahora Estas son las soluciones Que les tengo Hasta ahora A mi el mando Nunca se me apretaron Los botones solo Ni nunca se me pusieron Se me apretan los botones solo No se calienta No deja andar A mi el mando Siempre me funcionó Me funcionó En perfecto estado Incluso jugando a Fortnite Actualmente Es 2021 y 2022 Jugando a Fortnite El mando Nunca en ningún momento Tuvo ningún Ningún fallo Así que bueno gente Yo les traigo Hasta ahora Principalmente esto Después Otra cosa que les quiero Estar diciendo Es esto Gente yo Entré muy contento Al canal Estoy muy contento Sabiendo que ya estamos Llegando a los 100 suscriptores Mis primeros 100 suscriptores Les quiero agradecer Un montón por eso Porque la verdad Me siento muy contento Yo no sabía Que mi canal Mi canal es un canal variado O sea como siempre ven No ven No hay siempre juegos Acá tengo algo De Free Fire Como ven Ahí tenemos Bueno yo les voy a poner así Para que ustedes lo vean Ve tengo Video de motos Tenemos video de Free Fire Encuentros Más video de Free Fire Fornite Acá está Mira el primer video Donde yo les estaba mostrando La solución del Mando Ven tengo más videos Como mi canal es variado Así que simplemente Me da muchísima alegría Saber que ya teníamos Los 100 suscriptores Así que bueno gente Si les solucionaba Esto Esto Problema Si lo pudieron solucionar Con lo que yo les dije Y como lo tienen que hacer Se los agradezco Hasta luego gente Nos vemos Más video de